No, no lo hicieron. El Vive Latino 2018, a celebrarse el sábado 17 y domingo 18 de marzo en la curva 4 del Autódromo Hermano Rodríguez, tendrá un espacio creado por el colectivo Ayun Nosotros, dedicados a los afectados. El Iguerra, Daniel Gutiérrez, de Gelu Uxijors, y Pascual Reyes, de San Pascualito Rey presentarán canciones cuyas regalías serán destinadas a las víctimas del terremoto que sacudió al país el pasado 19 de septiembre. Además, los organizadores pensaron en mejorar la experiencia de los usuarios desde lo digital hasta la experiencia misma, anunciaron en conferencia de prensa. Por primera vez, la app para celular del festín musical tendrá una opción para crear tu propio itinerario personalizado con alertas para cuando inicie cada una de las presentaciones que esperas. Ya, el regreso a casa será tranquilo, pues se dispondrán 160 camiones, con diferentes rutas, para transportar a unos 20.000 melómanos con un costo de 7 dólares pesos, no más estrés. A todo esto hay que sumarle las ya clásicas atracciones del buffet, como juegos mecánicos, carpa de stand-up, talleres para niños, zonas de descanso con hamacas y un lugar especial para la comida. La carpa ambulante proyectará documentales musicales como Residente, de René Pérez y Oglar, Pussy Riot, a Punk Brayer, sobre las punketas rusas, England Is Mine, acerca de Morrissey, y American Balaya, sobre la colaboración de Iggy Pop con Joshua Oum, líder de Queens of the Stone Age. Y bueno, ¿qué decir de la participación de Enjambre, Cartel de Santa, Panteón Rococó, el David Aguilar y Residente? Independientemente de lo poco latino que sea el festival, la neta lo están haciendo muy bien y queda claro que se le invierte para eliminar los pocos obstáculos con los que te enfrentas cuando vas a eventos masivos. Bien ahí. ¡Gracias!